El alcalde de Mérida, Carlos García, no ha dado la cara a la colectividad merideña luego de ocho días que la ciudad capital se vio envuelta en un paro de transporte por su pésima gerencia al frente de la alcaldía. Los concejales de la Revolución han manifestado su preocupación por la forma que la primera autoridad de Libertador viene trabajando en el edilicio merideño. Sin embargo, vemos con preocupación que el alcalde ha comenzado a hacer unas encerronas, porque son encerronas lo que está haciendo en la alcaldía del municipio de Libertador para discutir el aumento de pasajes del año 2017. Encerronas que no ha contado con presencia del pueblo, que no ha contado con presencia del sindicato de transporte y que no ha sentado a los concejales, a los nueve concejales del municipio de Libertador para que aprueben o desaprueben este aumento de pasajes. Sabemos que es el alcalde que tiene la última palabra, pero debe el alcalde asumir su responsabilidad, colocárselo para través del sitio y comenzar a gobernar este municipio de Libertador sin mentira. Una gaceta falsa con un incremento inexistente otorgado por la municipalidad de Libertador ha encendido la mecha en materia del servicio de transporte. Por ahí se está divulgando una falsa gaceta donde el plazaje único está entre 100 y 120 bolívares, pero tiene fecha del 2016. Una gaceta ya vieja, pero el alcalde calladito de la boca, pasa desapercibido las cosas y vemos con muchísima preocupación, repito, porque se está queriendo jugar con el pueblo, con la necesidad del pueblo, con el bolsillo del merideño, la merideña, con tal de buscar prender mechitas en cada una de las comunidades para generar violencia, que es lo que está buscando el sector opositor que hasta ahora no ha logrado. El concejal Araque dijo que hay que reconocer el trabajo que realizó Tromerca y el gobierno merideño en los ocho días que duró el paro de transporte y que gracias a esa labor las actividades de los trabajadores no se paralizaron. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola. ¡Gracias! ¡Gracias!